A ver, checa para todo el mundo, prevenidos, grabación, PEA, motores, bufes, vídeo... ¿Cuánto bucan, Alex? Muy bien, pues... Alex, cuando diga Diego que tiene todo apagado, lanza ese intro, ¿vale? La memoria les da la bienvenida y les invita a presenciar su nuevo espectáculo realizado, Operación Provincial. Sientas tanto, miro, la vida pasa. Y no sabes cuánto, cuesta aceptar que no volverás. Por el momento, miro, la vida pasa. Sin venir al cuento... Venga, vamos. Somos un grupo de música electrónica pop. Eso es lo que somos, música electrónica. Y esa música electrónica que hacemos es dentro de lo que se define como música pop. Que la gente tararea. Y no sabes cuánto, cuesta aceptar que no volverás. Es un momento muy perfecto, pero es un momento bisagra, ¿no? Sí, entre dos momentos. Haber visto desde dentro para nosotros es así, el momento de Fangoria. 20 años hemos tocado en todos los festivales, en todas las discotecas a las 3 de la mañana, en todas las plazas, en fiesta. Hemos tocado en las mayores capitales del mundo, que son Nueva York, Washington, Tokio, México, Buenos Aires. Buenos Aires. Mira, cuando hicimos el disco del Paso Trascendental, cuando hablamos con Gatti y salió toda la idea de la portada, las vedettes, ese tipo de espectáculo, enfocarlo todo por ahí, pensamos, qué bien, ¿y ahora dónde hacemos el vídeo? En esa búsqueda, Tito nos enseñó el Benidorm Palace. Una ciudad como Benidorm, además, porque es como Singapur, como Hong Kong, como Tokio, son ciudades artificiales. Estamos a favor de las ciudades que crea el hombre, porque todas las crea el hombre. Son como Blade Runner, sí. Las ciudades del futuro, las ciudades que van a ser las principales del futuro. Cosmopolitas. Sobre todo la base es que sean ciudades cosmopolitas abiertas, no al turismo solo. Porque dudas de que más es más, orgullosos de cualquier exceso, en el baile de la vanidad, y si cuentas, cuenta por millones, nadie duda de que más es más. Es una ciudad de animación, es una ciudad de entertainment, por el tipo de oferta de ocio que tiene. ¿Qué tipo de paisaje esto a mí me recuerda a California? Sí. En la región levantina me recuerda a California, entonces, pues, esto sería el equivalente a Las Vegas. A ver, lo más cercano a Las Vegas que hay en España es Benidorm. Benidorm. A ver, lo más cercano a las que me ha interesado la playa. Me encanta esto, es perfecto para mí. Hoy es un día perfecto. Perfecto, perfecto. Y, de hecho, yo creo que la playa no es para tomar el sol. La playa, en la humanidad, en la historia, siempre ha sido para alcanzar o para verla, pero no para tumbarse en ella. ¿Qué manía con tumbarse en la playa? Desde luego, con la arena que te ensucia y tal. Entonces, esta playa es perfecta, es preciosa, con los rascacielos, tiene cosas de madera para no mancharte. Hace un día perfecto. Para mí es el día perfecto. A mí me encanta un sitio que esté cerca del mar, pero que llueva, porque el sol no lo entiendo. El sol no tiene sentido, lo lo entendemos muy bien. El sol es la muerte. El sol es una cosa que seca, que reseca, que produce cáncer. No le veo el interés. En cambio, la lluvia es vida, todo va a crecer con la lluvia, entonces, para nosotros es perfecta la lluvia. Un día precioso. Por toda esta zona, que creo que es la número uno en satanismo de... Y en avistamiento de ovnis. De Europa, o de España, o del mundo. Hay un hueco aquí en la montaña, que es un hueco en la montaña en forma de U. La leyenda local dice que es una patada de un gigante y que el trozo fue a parar ahí. Pero los gigantes no existen, entonces esa leyenda es falsa. Esa leyenda es falsa son los extraterrestres. Que sí, que existen. Exactamente. Y entonces son señales que ellos han dejado en toda la costa levantina, que hay una ahí, hay una señal ahí, para ellos saber dónde se tienen que meter, porque se meten en el mar. Porque mira el skyline de Benidorm, es que no hay ningún otro en España. Y luego todo aquello es Terra Mítica, que es donde se grababan, aquí hemos grabado programas de televisión. Bueno, es como hemos hablado ya de los rascacielos y eso. Hay que pensar que desde el aire se ve impresionante. Me imagino. Yo veo más Hong Kong que Nueva York. Porque Hong Kong está al lado del mar, y Nueva York, bueno, son todos los días. Mira el Benidorm Palace y toda esa calle, que es donde están los hoteles, el donde está Rachel, el donde está el corte chino, todo eso. Aquí siempre venimos porque nos recuerda estar en Londres cuando estamos grabando, que a las 10 de la mañana estamos en el pub. Y claro, estar bebiendo alcohol a las 10 de la mañana es algo que hacemos en Londres, y aquí, venido. Estamos en Rachel's, que es un pub inglés. Está fuera de la zona inglesa, pero es un trocito de Inglaterra. Entonces aquí tienen las sidras que a nosotros nos gustan, la Bulmers, por ejemplo, con permiso del gaitero. Y las pantallas con partidos de fútbol que nos interesan cero. Pero a mí me gusta estar rodeado de cosas que no me interesan nada. Y esto, así como el pub inglés a nosotros nos trae recuerdos de cuando estamos en Londres, esto nos trae recuerdos de cuando estamos en México. En Alagunilla, sí. Que es otro de los lugares del mundo en los que queremos estar. Sí, en Alagunilla. Así que mira, Benidorm, cuando no podemos ir a México y no podemos ir a Londres, venimos a Benidorm. Sí, estamos en El Cisne, que es una especie de mercado, ¿cómo se llama esa cosa que hay en...? Como en Alagunilla en México. Sí, pero hay una palabra, un zoco, creo, un bazar. No, es un rastro, un rastro. Sí, como un rastro. Un mercado de pulgas, se diría en la Francia. Siempre que viajamos buscamos este tipo de rastrillos para comprar flamencos rosas y otras cosas que no sirven para nada. Esto es un poco como el corte chino, será dentro de 200 años la gente. Lo que hemos comprado hoy en el corte chino dentro de 200 años será carísimo. Esas cosas que ahora nadie quiere, eso será carísimo. Porque esto era lo que había en el corte chino hace unos años 50. Una de nuestras tiendas favoritas de Benidorm, que como se verá tiene un gran surtido de calzoncillos, dulce y camino, mobiliario de playa, flores de tela y nuestro pasillo favorito plástico. Entonces este es el paraíso del plástico. Cosas muy baratas, muy vistosas y que no sirven para nada casi todas. Yo creo que es en lo que está basado la sociedad en la que vivimos ahora, que son muchas cosas baratas que puedes comprar continuamente, que no sirven para nada y que nos van a llevar a la ruina total. No me puedo creer. Entonces es un poco como, pues estamos en nuestra salsa. Vamos a ver qué compramos aquí en el corte chino que nos pueda servir para la siguiente parte de la turné. No es una gira. Imagínate una pared de flores como esta. No es gira, nosotros no hacemos giras. Eso de Tour 1900 con el nombre del disco, no, es una turné. ¿Termina turné Operación Bodeville y cómo se llama la de la que viene? Noche de Variedades.